Firas interminables de inmensos camiones rodean el aeropuerto de Quito. Es una actividad incesante en las noches y madrugadas desde hace días atrás. La mano de obra en esta época de San Valentín se multiplica. Desde aquí en la temporada de Valentín hay muchísimo trabajo debido a que se triplican los volúmenes normales de exportación. A partir del 23 de enero aproximadamente hasta el 8, 9 de febrero. Y es que Ecuador se ha convertido en uno de los más grandes exportadores de rosas del mundo. Cada día aproximadamente estarán saliendo unas 35 mil a 40 mil cajas al día. Y en los días pico se pueden llegar a unas 45 mil, 50 mil cajas. Pero mientras crece el mercado de la flora ecuatoriana, la infraestructura del aeropuerto va quedando cada vez más pequeña. Afecta muchísimo principalmente la movilidad de la ciudad. Por lo menos en este sector ingresan alrededor de 500 camiones, entre camiones y trailers que llevan contenedores de 40 pies. Este posiblemente sea el último San Valentín que las rosas y flores ecuatorianas salgan desde este aeropuerto. Y la preocupación sigue para los floricultores de esta parte del país con el nuevo aeropuerto. En el nuevo aeropuerto no está definida ninguna infraestructura para lo que es carga y la recepción de la flor. Pero no solo la infraestructura es la preocupación, son las líneas aéreas que llevan nuestra flor. Pues en esta época de San Valentín no hay tantos aviones para llevar tantas toneladas de rosas. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.